Un replique el mambo que llegó el más poderoso Naldo sacamos otro que lo tiene a todo furioso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la disco, fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Si van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Se van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Toda la media coqueta, pierde la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las manetas Tantas botellas con velitas, quemamos la discoteca Trompenes, talo hice mi frenes Son milky y kent igual que la tenis Versace o Gucci no easy penny Pues déjela a ti como vamos pa' Denny Luego pa' mi calle Le doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente dañada No le ponte ready Ya pa' la marraña Cristal se pañan No dándose caña Si la gata bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un cierto postilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene el otro, es claro que no entiende Que tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé, ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Mati, DJ Que lo, que lo que DJ Alan come